Hola Mari, te quería avisar que hoy te quedas en casa o no te quedas en casa. Ah, pregúntale a tus papis si puedes quedarte acá en casa. Porque mañana te puedes quedar hasta el día de hoy en el día de hoy porque no tengo que hacer nada. Y por eso pensaba, ay no puedo ir a hacer el pie contigo porque tengo muchos problemitas con mi mamá. Por eso ya no te quiero ver ni nada de eso. Ya, por favor, sería algo bonito que vengas.